...que quedó Aracena, se viene Solignac por el primero, que bien que la hizo, gol, Solignac, gol, 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 de Chichicago, Luis Solignac, a los 24 minutos de la primera parte, anota, que bien que definió, la tocó por un costado, la fue a buscar por el otro, ante Andrada, estaba habilitado Solignac, quedó mal parado en el fondo de Arsenal, señoras y señores. El centro ganaba bien Sánchez Otelo, pelota viva, pelota en el área y la termina quedando para Gallegos, gol, 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 gol. Muy a la izquierda el ruso, ahí está, le pegó Gómez, golazo, gol, sí, 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 de Quilmes, gol, de Quilmes, sí, de Quilmes, le pegó Rodrigo Gómez, lo empata, lo empata, el 0 de 0, ahora 1. ¡Gol, toro! Le queda Carrera, le tiene que pegar, Carrera, gol, 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 gol. Golazo. Esto es el fútbol, Ramiro Carreras prácticamente no había participado de ninguna jugada y menos en ninguna comprometida. Acá, con un guante le pegó, impresionante el remate, furibundo, para clavársela en el arco de Sánchez. Obviamente nada para hacer... El piste fue de Capurro, se la tiran a Roger Martínez, mano a mano con Pepino, era San, ahí la tiene Roger, ahora sí, ¡Roger! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Marcaba el pase a Rodríguez, va el puto del parato, le había falta en el camino de Mancuello. Atiene igualmente independiente, el toque para Rodríguez, el uruguayo, tocando con Pizano, juega Pizano, sigue Pizano. Les pega, les pega a Mancuello, ¡golazo! ¡Gol! ¡Tremendo golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! Le rompió el arco Mancuello, redonda le quedó, sacó el zurdazo, gana el rojo, sí, por Mancuello. Arriba 9-1 a 0. También había sido parte de la triangulación Mancuello, muy interesante lo que hace Independiente con Mancuello, porque lo suma como volante, se agrega, se va perfilando, la va midiendo, otra vez.